...que era negro, como el ébano. Un negro. Y una vez fue acompañada de un negro. La otra mitad de la fotografía, ¿sí? Pero antes de que la diera por fingirse blanca. Te veo. Es acogedor esto. ¿Quién te arregla la casa? Viene una negra dos veces por semana. ¿Y tú te haces el desayuno? Un zumo de vez en cuando. Normalmente desayuno en el bar. ¡Qué maravilla! Todos extraños a tu alrededor. No los conoces y no tienes por qué odiarles.